Hello mis queridos y queridas, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Mahon, si es que aún no lo conocen Y el día de hoy vamos a hacer Una review de marcas El review está inspirado En una youtuber que no me acuerdo como se llama Es Mia Mapples, creo, o una cosa así Y hoy día vamos a hacer El gasto de $199 En una marca china que no sé cómo es Así que vamos a ver qué tal Esta marca china se llama Shein, Shein, no sé cómo se diga Les voy a dejar el logo en una parte de la pantalla En Shein compré 16 cosas Y también les voy a dar unos pros y contras De comprar en esta tienda y qué tal me gustó Y muy rating en general Así que sin más, bla bla bla, vamos a empezar Con el video Lo primero que tenemos en la lista de acá Igual voy a tratar de ponerles todos los links en la descripción De todas las cosas, si es que les interesa comprar Algo de lo que compré yo Para que le den click ahí y voy en directo Esto primero de acá es esta, que no se ve nada Un hoodie, un hoodie, gracias Este hoodie de acá me costó $13 Primera impresión de esto cuando lo recibí La tela es muy barata La tela es muy barata y te das cuenta cuando la ves No sé si es que se llega a notar En sí se ve tal como en la foto Les voy a poner la foto aquí al lado Se ve muy, muy parecida, es igual a la foto Solo que la tela, espera otra tela Esto ni en pedo te sirve para el invierno O sea, no puedes salir con esto porque te cagas de frío En atrás tiene esto de Justin Bieber Creo que en YouTube, I don't know Para hacer XL la verdad está como que un chin pequeño Menos mal la pedí en XL si no cagaba Esto me re gusta mucho Se ve muy cool Cuando me di cuenta que es normal esperarse que pasen estas cosas Tipo detalles que estén o malas terminaciones Pero en general me gusta mucho Así que a este le doy un 8 Lo siguiente que tenemos por acá Es este uso blanco que me compré Este lo compré y costó 14 dólares Y bueno, lo compré en blanco Con propósito de usarlo con otra prenda Que ya les voy a mostrar después La tela me gustó mucho más que la otra Solo que también las terminaciones como que en esa estamos Pero en general está muy buena Me gustó, así que a esta le doy un 9 Lo siguiente es este pantalón Esto sí es lo peor Lo que me gustó La calidad de lo que compré Para el verano va a ser súper fresco Porque no es nada pesado Pero no es la tela que yo me esperaba Se nota que se va a estirar un montón Solo sé si es que ustedes pueden aparecer eso Pero si ven Esta raya que está como que Es porque ya está estirado Entonces a medida que el sigamos estirando Se va a hacer más grande Y va a quedar tipo muy aguado Y va a saber horrible El precio de esto es 19 dólares Esto es de las cosas más caras que compré Y por eso estoy un poco indignada Le voy a dar un 6 Uno de mis favoritos de los que pedí Es este hoodie que está aquí Como que crop top Lo que más me encantó Es esto tipo blanco con negro Se ve divino, lo adoro Este es mi favorito Este tiene un 10 Le pongo un 10 porque me encantó Me encantó Lo único que le veo malo es Las manguitas que están como que No sé, se ven como que muy apretadas aquí Y muy anchas acá Este costó 18 dólares Pero en general La tela de este hoodie Es muchísimo mejor que el amarillo Volviendo a las cosas para abajo Le compré este short de aquí Me encantó Porque tiene estas tiras Que son No sé si han visto Las últimas colecciones No sé si es Dior O si es Gucci Pero tienen sus cosas Con muchas tiras de estos Que con sus nombres Entonces me llamó muchísimo la atención Y me re gustó El jean me gusta mucho Está bien terminado Bien hecho Ay no Wait No me había dado cuenta de esto El botón no está abierto El botón no está abierto Literal no está abierto Tengo que abrirlo yo ¿Cómo lo voy a abrir? El interior de los bolsillos Es como plástico Ahora que me doy cuenta Este le pongo un 9 Porque me gustó muchísimo Y lo único pero Es como el color Pero de ahí 9 Me gustó muchísimo Me pedí 3 tops De las mismas En diferentes colores Porque así soy Me pedí Estas que son como Crop top strapless Espero que no sean Tipo tan Tipo boobies Porque Quiero que llegan Al menos hasta la mitad De la panza Me compré esta En negra En roja Y en blanca Cada una me salió En 8 dólares Esta me preocupó Porque en blanco Siento que es muy transparente Pero bueno Vamos a ver qué tal Así que Vamos a ver Eso no me gustó Ni siquiera me voy a entrar Me pedí este mono Que va a ver la foto acá De cómo se supone que es Lo pedí en talla M Porque pensé que Me iba a quedar muy chico el S Pero al parecer no Porque es spandex Es nylon spandex Así que ese va a ser inmenso Es un enterizo Y acá tiene Las cositas Que son para El clip Que lo pedí a talla equivocada Porque las measurements Las como se dice en español La pendejada esa Las medidas ahí Están como que Medias malas Hasta ahora este tiene Un 7 Un 7 Porque la talla No me caga Continuemos Esta es una de las cosas Que me gustó Y está muy emocionada Porque llegará Es esta pollera Slash falda A cuadros Que uy Se ve divina Se ve divina El detalle de acá Me vuelve loca Porque me estoy volviendo loca Por las alegoyes No sé por qué Pero me re gusta El material no es el mejor No es como que Wow Voy a ir a una crecer El cierre se siente un poco cheap Pero ¿Qué le vamos a hacer? Pagamos ¿Cuánto pagamos por esto? Pagamos 3 dólares por esto Así que Me gustó mucho Así que le ponemos esto A un 9 Amigos Un 9 Excepto por la falla Otro que estaba muy emocionada Porque llegará Y me decepcionó un poco Fue este de aquí Que es como un crop top Aquí lo utilizarían Para salir las argentinas Sin ofender Bueno Las estoy ofendiendo Sorry Porque no me gusta mucho Como se visten Esto Que es como Para mí es un brasier Pero en realidad Es una crop top Que yo pienso utilizar Abajo No Encima El suéter blanco Las terminaciones Están Esto de acá Es como un Es un cordón De colita de ratón Me decepciona muchísimo Así que le vamos a dar Un 6 El siguiente Que ayer me olvidé de abrir Es este de acá Y esto se ve mucho más chiquito Que en persona Muchísimo Más pequeño Sí Muchísimo En la foto Que va a aparecerles Aquí Pensé que Al menos No cubría la panza Pero esto es como Una Como una crop top Literal Es como que una Una boob top Una boob top Estas Como que estas fallitas Ven que la cuerda Es la misma Que les estoy diciendo Es la típica Colita de ratón Uy Esto se va a estirar Y aquí empezamos Con la parte De los accesorios Me pedí como Cuatro carteras Las van a ver ahora Empecemos por la que Me decepcionó Les voy a poner la foto Acá para que vean Lo que yo esperaba Y lo que me vino Esto lo que me vino Es mucho más pequeña De lo que yo pensé El material Zafa Igual es medio Cheap Todo acá Es material Cheap No Esto es lo que Lo confirmé totalmente Cheap 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 Esto viene como Con Tres cositas Adentro Este monedero Este para poner Tarjetas Y esta Que es como Una cangurera Que te la pones Es una rellenera Bueno Estaremos del futuro La cartera esta Es re chiquita Como yo les dije Y no aguanta nada De peso A mi se me rompió Una tira En la primera usada Que duré Tres, cuatro horas Con ella Se me rompió No aguantó el peso Y bueno Una caca No la compré Otra rellenera Que me pedí Porque estoy loca Por las riñoneras Fue esta de aquí Tu acá atrás Te la amarras Te la brochas Y pones este Tiene un puntito ahí Bueno Esa es la riñonera Yo la abrí Muy rápido Y muy fuerte Entonces Se nos rompió Ven que Uno aquí se rompió Benitas Un ocho Ponele Un ocho Porque se rompe Pero ahí es muy linda La cartera Que más me encantó A la que tengo Es esta que está aquí Que la amé Igual las cuerdas Son un poco cheap Pero zafa un montón Tiene príncipe de dales Tiene detalles en dorado Este me costó 10 dólares Este fue el más barato De todas las bolsas Que me compré Y el que más me gustó Así que Este Le pongo 10 A este Me encantó 10, 10, 10 La última cosa Que tenemos acá Es la última cartera Que me compré Es esta de acá Le da una linda terminación Me encanta Tiene detalles en dorado Tiene espacio La verdad yo siempre Tiene bastante espacio Bueno, no sé Cómo será Pero me gustó mucho Así que a este le doy Un 9 Solo porque las cadenas Están como que raras Pero de ahí Un 9 Porque me gustó muchísimo Para terminar Este review De cositas Que me compré En Shein Vamos a hacer Un pros y contras En sí Una mirada general De Shein Me gustaron muchas las cosas De la gran mayoría Subieron unas 3 cosas Que no me convencieron Y no me gustaron mucho Hay un 60% De probabilidades Que voy a comprar Pero no por lonto Porque amigo Situación plata Como que estamos Hay cosas que sí Valen la pena comprar Hay otras cosas Que como que no Eso sería Una gran ventaja Tienes ropa Que esté en tendencia De acuerdo a tu estilo Porque hay muchos estilos Si eres bohemia Si eres clásica Si eres urbana Hay para todo Que tú escojas Es muy muy barato La verdad es muy barato Un contra que estaría ahí Es la relación Precio calidad Es muy evidente Pagas barato Por algo que no te va a durar mucho Le doy un 8 En general a la marca El shipping de Shein Se demoró un poquito más Quizás Unas 3 Casi 4 semanas En llegar a Chile Todas las cosas Que tengo acá No las pedí argentina Me hubiera encantado Pero la aduana acá Te arranca la cabeza Tienes que tener un rayón Para pagar la aduana Así que Hay un gato Un gato que parece un perro Amigos que mierda Bueno en general Esos fueron mis puntos Así que tomelo No déjenlo Es mi experiencia Y lo que me gustó Y lo que no me gustó Así que Cerramos con Shein Y el ciclo de probando cosas Y bueno queridos y querías Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Díganme si quieren que pruebe Alguna otra marca Que les suene muchísimo O que quieran que yo pruebe Y que yo gaste la plata por ustedes Y no se olviden de dar like al video De suscribirse De poner la campanita Bueno Todas esas cosas Que todo el mundo dice Que hagan Bueno Si este es mi Instagram Por favor Siganme mi Instagram Por favor Y no se olviden de suscribirse al blog Que todos los links Se los dejo acá abajo Un beso Que Dios los bendiga Nos vemos Porque todos los que quieran A comer A la red Así que Nos vemos Gracias por ver Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!